¡Suscríbete! Luego de casi una hora de viaje en avión, llegamos a Pucallpa, la calurosa y hospitalaria capital de Ucayali. Su nombre significa Tierra Roja o Colorada. Y después de tres años, regresa al Festival de los Cachudos, evento que forma parte del Carnaval Ucayalino. Y por fin llegamos al Festival de los Cachudos aquí en Pucallpa. La gente está que se divierte de lo lindo. Ahorita vamos a entrar también. Yo he venido de blanco, igual que mi camarógrafo. Creo que no nos va a pasar nada, vamos a ver. Pero este festival no solamente es para los cachudos, para los cuerneados, sino también para los cuerneadores. ¡Ojo! Aquí tenemos al Chorri Palacios. Dice, yo no fui cuerneado, soy el cuerneador. Y por otro lado tenemos a la gran Shakira, pobrecita, le han dado, pero duro, ¿no? Estamos contigo, Shakira. Fui mucha loba para ti. Aquí no vale picarse. Aceptar que te pusieron los cuernos alguna vez es parte fundamental de esta fiesta. Salud, salud, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Desde cuándo es miembro de los cachudos? 2005. 2005. ¿Y cuáles son los requisitos indispensables? Aceptar que eres cachudo. ¿Usted acepta ante la cámara que es cachudo? Acepto. ¿Cuántas veces le pusieron los cuernos? Unas cinco veces. ¿Cinco veces? ¿Y sí con su pareja todavía? No, no, ni loco. Ah, ya la dejó. La dejó. Después de cinco veces, a mí qué cosa que eres, ¿no? Pero, ¡eh! Le están metiendo... Gelatina, no sé, pero... Acá esa, acá esa. ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Uy, la señora! ¡La señora! A ver, la señora. Seno, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Qué alegre, elé, me quedan disfrutando! ¡Uy, qué bueno! ¡Ahí está, ahí está! La cosa es vacilarse, bueno, eso. ¡Ey, ey, 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 ey! Dice, del cuerno y de la muerte nadie se escapa. Bautizado, bautizado. Bautizado. ¡Ahí está, venga, pues, venga, 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 venga! ¡Vengan! ¿Qué es esto, Violeta de Genciana? ¿Qué es esto? Ahí está. ¡Avaita! ¡Y al carro! Hay que cuidar el micro, 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 pero bueno, yo creo que... Atrás, atrás. ¡Aver! 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 ¿Dónde está? ¿Es el cacho de usted? Yo creo que sí, porque hace años que yo lo tengo. De mentiría si digo que no. ¿Y orgulloso de ser cachudo? Bueno, orgulloso de ser cachudo, porque la verdad que es cosa que otros 10 o 8 lo temen, pero la verdad es que no hay que temerlo, hermano. ¿Cuántas veces le han puesto los cachos? Oye, hermano, yo tenía dos veces. ¿Dos veces? A mi edad que tengo, dos veces. ¿Sigue con su mujer? Oye, el desgraciado. Yo me iba, no quería salir, hermano. Conchudo era. Oye, conchudo. ¿Qué puedo decir? ¿Lo descubrió en su casa? Lo descubrí. Sí, y me dice, después del tercer día, cariño, perdóname, me dice. No, ¿qué lo perdonó? No, hasta ahorita no lo perdono. Y el desgraciado siempre se va nomás. Ok, hay que ponerle. Lo corono como el rey de los cachudos. El desgraciado no quiere salirse, hermano. Conchudo es. Perfecto, vamos. Y como en todo carnaval, siempre hay el bautizo obligado en la piscina. Y como en todo carnaval, siempre hay el bautizo obligado en la piscina. Y como en todo carnaval, siempre hay el bautizo obligado en la piscina. Y como en todo carnaval, siempre hay el bautizo obligado en la piscina. Y como en todo carnaval, siempre hay el bautizo obligado en la piscina. ¡Gracias! 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 Y en este sindicato de Cachudos siempre hay una cabeza, escúchelo bien, aunque sea con Cachos. Presidenta, es una mujer del sindicato de Cachudos. Ahora, este club, ¿cuáles son los requisitos para poder entrar? Ser cachudo o cachuda. ¿Usted ha sido cachuda o cuernadora? No, cachuda. ¿Cuántas veces? Yo creo que solamente tres, ¿ah? Solamente, nada más. ¿Y desde cuándo usted ostenta este dichoso cargo? Ya, hace más o menos tres años, antes de poner el 2020. ¿Qué le recomendaría a todos los cuernadores, no los cachudos, sino los cuernadores? ¿Qué le recomendaría? A los cuernadores, que también pueden inscribirse. Les recomiendo que por favor cambien, porque tienen que bautizarse también. Yo pienso que después de haber pasado momentos difíciles de pandemia, ahora nuevamente nos volvemos a reagruparnos, a celebrar fiesta. En esta oportunidad, en esta oportunidad, fiesta de carnaval, vinieron mucha gente, gozaron mucha gente, y yo de todo corazón les agradezco. Ahora estamos reactivando nuestra economía en el sector turismo, y ahora mucho más nos vamos a preparar para la fiesta de San Juan en mes de junio. Muy agradecido a toda la gente que nos visitaron, y a invitarlos a los que no han podido venir de esta fiesta de carnaval, vengan para la fiesta de San Juan. Bien, la gente ya.